Olimpo y Lanús empataron sin goles, Bambiol está empatando con Colón, Raúl, 0 a 0, también Racing con San Martín en San Juan, están empatando sin goles, se la lleva Romero, frena Romero, Romero camina la cancha transversalmente, le marca el pase en diagonal a Acuña, Romero que la toca por abajo a la puerta del área, se da vuelta a Lautaro Martínez, Lautaro Martínez para Romero, Romero de Zurda la cambia muy bien para Cerro, va Cerro, Cerro para Bowe, el toque, gol, 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 Martínez, gol, 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 a Acuña, Acuña le pegó de última, sobre el palo derecho, gol de Racing, gol. Gol, 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 Gerrazer, Marco Sacuña, el Neuquino de Zapala, una gran combinación, la aguantó en la puerta del área Lautaro Martínez, tocó y fue a buscar, la manejó muy bien en el arranque Romero, luego el pase al área, la punteó Acuña, cuando también la pedía Lautaro Martínez, lo anticipó a su propio compañero, entraban los tres, Lautaro Martínez, Acuña y Bowe, finalmente el huevo Acuña, de Zurda y por abajo contra el palo derecho, marca el primero de Racing, trece minutos y medio en el hilario Sánchez, trece minutos y medio del primer tiempo, el equipo de Ricardo Zielinski, la Academia, le gana uno a cero a San Martín de San Juan, la Zurda bendita de Acuña, la Zurda mágica de Acuña, Racing está arriba en San Juan. Errores y virtudes en esta jugada, errores todos, los defensivos de parte de San Martín de San Juan, estático, lo dejó venir a Romero y allí arrancan las virtudes del equipo de Racing, Romero conduce desde la izquierda, aguanta Martínez, pasa entre línea, fantástico, bochinesco, pase de Pancho Cerro, para que Acuña dentro del área termine punteando una pelota, cuando se le escapaba la pelota, la terminó punteando, entró en cámara lenta, Racing gana bien uno a cero, parado, al mejor estilo Zielinski, 4-4-2, se ataca desde los costados, se cierra en el medio, se espera el error del rival. Todo el fútbol pasa por Rayo Larrede y la pelota por Bowe, escapaba Bowe, va a entrar al área Bowe, justo lo cerró Lazaron y Lazaro, y la tira sobre el costado derecho para Matia, la saca de media vuelta Matia en dirección a la mitad del terreno, Baja y domina Capelli, Capelli que la tira más atrás, recupera la mitad del terreno Racing, qué complicación que tiene el conjunto sanjuanino, Agüer entrega por abajo a la izquierda, entra la pelota sobre el área, Racing gana uno a cero con gol de Acuña, se suelta precisamente Acuña, Acuña metió el centro pasado, el toque, gol, gol de Gastón Díaz, gol de Racing, gol, 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 Rafa, Gastón Díaz, escapó por la izquierda Marcos Acuña, llegó al fondo, metió el centro pasado, el arquero ardente parecía un arquero de playstation, iba para un lado, volvía para el otro, se movía por debajo del arco, finalmente no llegó a tiempo a tapar el remate de Gastón Díaz, quien surgió por detrás de todos, una desatención imperdonable, en el fondo de San Martín de San Juan, ya ha jugado, buscando lo que no pudo encontrar, y Racing, como quien no quiere la cosa, convierte en segundo, haciendo Racing 2, San Martín de San Juan cero, responde Casierra al centro, la sacó con una mano a Orión, la toma Montaña, abierto por la derecha, Racing 2, San Martín cero, y va por el descuento, el centro de Capelli rebota la pelota, hay un rebote y le viene quedando a Montaña, Montaña tira la pelota sobre el segundo palo largo, envío, el golpe de cabeza al medio, y Orión arriba se queda con la pelota, y todo parece indicar que Racing se va a quedar con el partido, 35 del segundo tiempo, Racing 2, San Martín cero. Asesino serial, Racing, la academia es tan fría, ya lo vamos a discutir, seguramente durante la semana, puede ser no atractiva la vista, pero es tremendamente efectiva, esperó, 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 tiró el centro a Acuña, llegó Díaz por el otro lado para empujarla, y para poner un 2 a 0, que tranquilamente con el 1 a 0 también es un buen partido de Racing, porque no sube.